Las fichas del equipo, vamos a ver cómo se alinean. Esto es fútbol con compenetración. El equipo asegura con esa serie de pases. Y podría tener problemas, lo único que queda es superar al por... ¡Lo ha hecho! ¡Gol! ¡Qué bien la definió! ¡Veamos cómo lo hizo! ¡Buen pase! ¡Tiene el gol en el punto de mira! ¡Consigue el disparo! Bueno, el gol estaba ya cantado, pero la definición fue de terror. La mueve hacia adelante. ¡Qué entrada tan oportuna! ¡La conduce, tía! ¡Lo lleva a un lugar seguro! Saque de banda efectuado en corto. Y la devuelve al arquero. La pelota se ha ido fuera. ¡Centro el balón con destreza! ¡Parece dolorido! ¡La afición espera que pueda continuar! ¡El suplente entrará para reemplazar al jugador lesionado! ¡Leo Hernández con la entrada! ¡Desafío bueno y limpio! ¡Y está habilitado! ¡Se defienden con confianza! ¡Y el árbitro confirma el fuera de juego! ¡Jackson! ¡Bien defendido! ¡Bien defendido! ¡Apuntó hacia el área chica! ¡Será gol! ¡Debería haberlo hecho mejor! Demasiada potencia en ese golpe se ha ido por encima de la portería. ¡Uno a cero en el descanso! ¡Un resultado bastante variable! ¿Qué pasará en la segunda mitad? ¡Se quiso lucir un poco de más ante el rival! ¡Este es un partido muy físico! ¡Estamos viendo muchas entradas! ¡El labrón roba la pelota! ¡Un pase hábil! ¡Buena defensa! ¡Han perdido muchos pases! ¡Lanzamiento de esquina! ¡Me ha puesto algo de fuerza! ¡Oh, cabezazo! ¡Que sale desviado! ¡Se precipitó demasiado con el remate y la pelota se ha ido por encima del travesaño! ¡Da un paso al frente para robar el valor! ¡Y esto realmente alivia la presión de la defensa! ¡Y esa pelota sale del terreno de juego! ¡Tiempo para un par de piernas frescas! ¡Quizá es hora de unas piernas frescas! ¡Los jugadores del banquillo están calentando! ¡Saque de banda en corto! ¡Este equipo necesita encontrar la manera de volver al partido! ¡Ganó la pelota! ¡Aplieta el gatillo! ¡Y ya ha empatado! ¡Bueno, ese tiro estuvo perfectamente colocado! ¡Qué definición! ¡Aún empatados! ¡Se conformarán con el empate o intentarán buscar la victoria! ¡Ha limpiado la defensa! ¡Pero se ha metido! ¡Gol! ¡Ese gol es su segundo en el partido! ¡La pizarra está arriba! ¡Va a entrar un nuevo jugador! ¡El cuero es para Jensen! ¡Uy, se la ha quitado! ¡Se quedaron cortos con esta derrota! ¡Ha sido 2 a 1 en el día de hoy! ¡El equipo rival tuvo un poco más de calidad! ¡Oh, fantástico esfuerzo por su parte! ¡Bien merecido el premio al mejor jugador del partido! ¡Bien merecido el premio al mejor jugador del partido!